Las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana 11 en punto de la mañana Good morning everyone Esto es Vive la mañana Esto es Vive Radio Zamora El dial ni lo muevas 93.4 Abrazo fuerte también a todos los que nos escuchan A través de nuestro streaming En viverradio.es Que son muchos Abrazo enorme y mi gratitud A toda la gente que escucha los podcasts Porque Vive Radio Porque Vive la mañana Lo puedes escuchar cuando quieras Elige la plataforma podcast Que uses habitualmente Buscas nuestros perfiles Vive Radio Zamora Y ahí estamos Con todo lo que ha sucedido hoy Y no solo hoy Desde que comenzamos Por ejemplo Si te has perdido La entrevista a Raúl Vara Presidente de la asociación Corriendo con al corazón por Hugo Si te has perdido El Vive Nirvana Con Edu Jerez Hoy es el día mundial de Nirvana Por cierto Si te has perdido El Vive la música Con Avalon Café y Nae Pues nos buscas En la plataforma podcast Que elijas Escucha Vive la mañana Compate a Alonso En la plataforma de podcast Que prefieras En un ratito Y a vuelta De informativo Vamos a vivir el cine Como cada jueves Lo hacemos con Multicines Tamora Y Freddy Reguilón Mañana se estrenan Muchas cosas Como cada viernes Las conocemos Los primeritos Nosotros aquí En Vive la mañana Todo eso con información Música Y además que puedes elegir Música Que tú puedes decidir Si quieres Envíanos un correo A Viverradiozamora Arroba Gmail Punto Com Vamos a conocer Lo más destacado De el día de hoy Vamos a por él Vamos a por él Ahí Hoy es fiesta dominguera Y deportiva ¿Qué haces? La ilusión Y la esperanza Este tío está obsesionado Con el deporte ¡Zamarad! ¡Óscar! ¡Zamarad! C.B. Zamora C.B. Zamora Óscar, mira Te digo una cosa Te voy a bajar Te voy a bajar Mira Los lunes Y los viernes A las 10 y cuarto Vive el deporte Con Óscar Prieto Amigos del nuevo Estás fatal Estás escuchando Vive Radio Vive la información En Vive Radio Zamora Compatri Alonso 11, 4 minutos en directo En Vive Radio Buenos días Jueves 8 de febrero En este momento 10 grados de temperatura En Zamora Capital Dos en Sanabria Los sindicatos UGT Y comisiones obreras Acusan al gobierno De haber sido laxo A la hora de controlar Las movilizaciones agrarias Dicen que no tuvieron Ningún control Cuando a los sindicatos Se les piden múltiples requisitos Para poder ocupar la calle En cualquiera de las acciones Que llevan a cabo Ya estamos acostumbrados A que a nosotros Se nos exija Avisar a la subdelegación Mandar El grupo de compañeros Que forman El grupo de orden Dentro de que podamos Estar más o menos De acuerdo Con las reivindicaciones De los compañeros Trabajadores del campo Pero bueno Entiendo que deberían De convocarlas Pues como Como manda la ley La responsable de comisiones Obreras En la provincia Incide en esta misma idea Y destaca Que han sido muchas Las personas perjudicadas Por las movilizaciones Del sector Agrícola Y ganadero Se han deteriorado Muchísimo Las relaciones institucionales Y en la concertación social Se ha devaluado Casi hasta La no existencia Del diálogo social Y con ello Pues se han incumplido Muchos acuerdos Que todavía Hoy en día Están vigentes Acuerdos que se habían llegado Con el consenso De los sindicatos mayoritarios Y de la patronal Y que afectan A miles de ciudadanos Y ciudadanas De nuestra comunidad Y que no están Volviendo a percibir Esos programas Por la dejadez Y por la mala gestión El subdelegado Del gobierno En Zamora Ángel Blanco Niega que no se tomaran medidas La autoridad gobernativa Subdelegado del gobierno La Guardia Civil La Policía Nacional La Policía Municipal Claro que actúa Tiene que actuar siempre Con unos principios Unos principios De oportunidad De proporcionalidad Y de congruencia Hicimos con los medios Que tenemos Ni con diez veces más Cinco veces más De policías Guardia Civil Hubiese sido suficiente Para lo que hubo ayer Porque hombre Que nos invadan Que se invadan Las vías A pie Por 150 O 200 personas Es mucho La intervención Es complicada ¿Verdad? Que llega un momento Porque también Tienes que tener Los medios Y determinados medios También Ha vuelto a pedir El subdelegado Que no se pierdan Las formas A la hora de reivindicar Lo que cada uno Considere justo Y reconoce Que el martes Se saltaron Muchas líneas rojas De las que derivarán Sanciones Por supuesto Que se ha identificado A personas Se ha identificado Denuncias Van después Por supuesto Que se ha identificado A personas Tanto con temas Relacionados Con la seguridad vial Como tanto Con temas Relacionados Con tráfico Las denuncias Que todo esto Se formulen Pues las que sean Por tráfico Será la jefatura Provincial de tráfico Y la que sea Por seguridad Ciudadana Será como siempre La subdelegación Del gobierno El balance que hago Es un balance Ayer de cierta tristeza Porque yo creo Que se pasaron Muchos puntos rojos Había muchos puntos De conflicto Era prácticamente Imposible Poder atender A todo Y a todas Las necesidades Y yo lo que pido Que no se pueden repetir Los hechos Que ocurrieron ayer La delegación Territorial De la Junta En Zamora Ha remitido una carta A la subdelegación Del gobierno Pidiendo que se garantice La seguridad Del transporte escolar La reclamación Surge tras las demoras Sufridas por los autobuses De transporte escolar En las entradas A los centros Pero sobre todo En las salidas Debido a esas movilizaciones Del sectorario Ayer hubo problemas Fundamentalmente En las rutas Benavente Morales del Vino Moraleja Villaralbo Pero especialmente Tuvimos problemas Con más delicados O con mayor sensibilización En el Virgen del Castillo Es un centro de educación especial En el cual quiero Aprovecho Agradecerle A todo el personal Del centro El esfuerzo que hicieron Manteniendo A los niños En el centro Hasta que tuvieran garantías De transportarlos A sus domicilios Algunas familias Fueron a buscarlos Otras no lo pudieron hacer Y gracias al esfuerzo De los docentes Que estuvieron con ellos Durante la tarde Hasta que pudieron salir De allí Teniendo en cuenta Que estos niños Tienen necesidades educativas Especiales Le he insistido Esta mañana A su delegado En la carta Que le he dirigido Estableciéndole las rutas Por las que van Nuestros alumnos Que tengan especial cuidado En este centro Por las características De los alumnos Que allí están El consejero de Agricultura Gerardo Dueñas Ha estado en Benavente Para clausurar Una jornada formativa De la cooperativa Agroteo Ha sido recibido Por un amplio grupo De agricultores Que le han trasladado Sus quejas Les ha dicho Que las llevará A Bruselas Unos 40 niños Con tractores de juguete Se concentraban Ayer por la tarde En la plaza De la constitución Respondieron A la iniciativa De una madre agricultora De Pajares de la Lampreana Que quiso así Reflejar la importancia De las protestas agrarias Para garantizar el futuro De las próximas generaciones Ha sido espontáneo Bueno Por unas agricultoras Pues surgió la idea Y creo que Nos lo merecíamos esta mora Porque es una protesta Como estos días Hemos ido haciendo Pero que mejor Que con nuestro futuro Pues que por un futuro Digno para nosotros Y por ellos Por ellos Porque son los que Nos van a relevar Si nos dejan En pleno invierno Hay que hablar De incendios El que se registró Ayer en la sierra Cercana a Hermisende Ha quemado 90 hectáreas De terreno Montebajo y Matorral Fue necesaria La participación De numerosos medios Para que pudiera Quedar controlado En torno A las 7 y media De la tarde Sobre el terreno Actuaron Siete agentes Medioambientales Dos bulldozers Tres cuadrillas Heli transportadas Dos cuadrillas de tierra Cuatro autobombas Y cuatro medios aéreos La delegada de la Junta En Zamora Pide precaución A la población Para evitar incendios Como este Que ellos consideran De forma intencionada Parece todo indicar Que ha sido un incendio Intencionado Por lo cual Sí que me gustaría Hacer un llamamiento A la población Evidentemente Contra Radicalmente En contra De estos incendios Intencionados Pero también Si ha sido Por una conducta negligente Recordar a la población La necesidad De extremar Las precauciones En nuestros montes Eso en todos los casos Lo solemos decir Este caso parece ser Que además fue Intencionado En el Campus Viriato Se está celebrando El tercer foro De Universidad de Empresa Una oportunidad Para que estudiantes Estén en contacto Con quienes después Podrían darles empleo Y al mismo tiempo Conocer las necesidades Que tiene el mercado laboral José Luis Pérez Es director De la Escuela Politécnica En Zamora La empresa Quiere ingenieros Informados También con Competeces transversales No solamente Las específicas De la duración Sino también Las transversales Esas que tienen que ver Con liderazgo Con saber Desarrollar Y trabajar en grupo Con ser eficaz En su trabajo Y su desarrollo Bueno Pues pide Sus necesidades Nosotros necesitamos Unos ingenieros Lo mejor formados Pues hay que Contar con esa opinión Para poder sacarlos adelante La Junta de Castilla y León A través de la Dirección Provincial de Educación Ha organizado Las jornadas provinciales De formación profesional Con la apertura De los 15 centros educativos Donde se imparan Estos estudios A alumnos De cuarto de la ESO Y bachillerato Con el fin De que los estudiantes De FP Expliquen a sus compañeros Tanto la teoría Como la práctica Concretamente Se han programado Más de 1.340 visitas A los centros educativos Organizadores Lo que se trata Es de hacer Una oferta amplia Para los estudiantes Para que puedan elegir La opción más adecuada De cara a buscar Un empleo En el futuro Me gustaría destacar Y siempre lo hacemos Respecto de la formación Profesional La importancia Desde el punto de vista De la inserción laboral Que tienen Estos estudios Esta formación La inserción laboral Es muy elevada Cuando hablamos De formación profesional Con un 85% De los titulados Que tras un año De haber finalizado Los estudios Tienen ya trabajo Un 85% Y también un dato Muy relevante Y que es importante Destacar Y es que el 92% De estos estudiantes Se quedan a trabajar En nuestra comunidad autónoma Por lo tanto Podemos afirmar Que la FP En Castilla y León Se adapta ya A la demanda real De empleo De nuestra comunidad El presidente De la diputación Javier Faún Decía el vicepresidente Primero y diputado De educación Cultura y turismo Víctor López De la parte Han visitado Gámez Estudio Empresa creada El pasado 2023 Por un grupo De jóvenes Zamoranos Que apuestan Por generar riqueza Empleo Y oportunidades Para retener El talento joven En la provincia Ambos visitaron Las nuevas instalaciones Del estudio De videojuegos Zamorano En el polígono Industrial De Valcabado Y conocieron De primera mano Algunos de los proyectos Que actualmente Está desarrollando Esta empresa Zamorana El estudio El estudio Está muy próximo Al lanzamiento De Diroc Su videojuego Casual Con personajes Históricos También pudieron Conocer Al detalle Dock Student El nuevo proyecto Educativo Con el que Gámez Estudio Pretende llevar El gaming A las aulas De educación Primaria Y secundaria Con el objetivo De que se convierta En una herramienta Complementaria Para diversas asignaturas El presidente De la diputación Javier Faúndez Y acompañado Del vicepresidente Primero Y diputado De educación Cultura Y turismo Víctor López De la parte Ha visitado El colegio De la fundación Trilema Propiedad De la institución Provincial En el que Se ejecutarán Obras de mejora De accesos Y urbanización Con un presupuesto De 44.000 euros El colegio De la fundación Trilema Está ubicado En uno de los inmuebles Del colegio Del tránsito Dentro de la parcela Ciudad Asistencial Luis Rodríguez Miguel Que es titularidad De la diputación Provincial En la que Se encuentran Varias instalaciones Y edificios Destinados a la sanidad Educación Deportes Y otras actividades El presidente De la diputación Javier Faúndez Ha presidido Ayer El consejo Rector Del patronato De turismo De Zamora En el que Se ha aprobado El plan estratégico De subvenciones Por un importe Total De 946.000 euros La línea Para la promoción Y potenciación De las fiestas De interés Contempla Por un lado Subvenciones directas A la Junta A la Junta Pro Semana Por 45.000 euros Y a la Federación Provincial De Mascaradas Mascaraza Por 30.000 Subvenciones En concurrencia Competitiva Para aquellas Asociaciones Culturales Cuyo fin Sea la promoción La potenciación Y el mantenimiento De mascaradas Por 25.000 Y subvenciones En concurrencia Competitiva Para los ayuntamientos Que tengan fiestas Declaradas De interés turístico Por 57.000 El ayuntamiento De Benavente Informa Desde su concejalía De juventud Que ya ha tenido lugar La presentación E inauguración De la exposición Fotográfica Nuestros vecinos Invisibles Organizada Por la fundación Alimerca Y que estará Instalada En la sala De exposiciones Del centro cultural Soledad González Hasta el próximo 28 de febrero Exposición Que a través De las imágenes Capturadas Por Mercedes Blanco Pelayo Lacacete Marta Areces Y Noé Baranda Fotógrafos Profesionales Muestran La cotidianidad De muchas Realidades invisibles Buscando poner El foco En sus necesidades Y aspiraciones Los visitantes Podrán ver Realidades De usuarios De las 43 Entidades sociales De Castilla y León Y Asturias Que han participado En esta iniciativa Entidades Entre las que se encuentran Las Zamoranas Casa Betania De Cáritas Diocesana O la Asociación Española Contra el Cáncer De Zamora La cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación Organiza un año más Su cocido De hermandad Que se celebrará El domingo 18 De febrero Primer domingo De cuaresma Una vez concluida Su asamblea general La comida Tendrá lugar En el seminario Menor Sanatilano Con un precio De 25 euros Por persona Y quienes deseen asistir Deberán inscribirse En la sede social De la cofradía En calle Viriato 3 11 16 minutos Conocemos el tiempo Vive el tiempo Vive Radio Zamora Buenos días Hoy en la provincia De Zamora Comenzamos la jornada De jueves Ya con avisos Activados Debido a la borrasca Carlota Que nos deja Rachas de hasta 80 km por hora En Sanabria Y en la meseta De Zamora Tendremos también Cielos nubosos Que nos dejarán Precipitaciones Que empezarán A lo largo de esta mañana En el noroeste Y que serán extendiendo Y pueden ser aún persistentes En Sanabria Con cota de nieve Por encima de los 1.800-2.000 metros Y con temperaturas Que irán en descenso Llegaremos a los 12 grados En Zamora Benavente y Toro Y 10 en Puebla de Sanabria Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Desde Caja Rural Queremos apoyar A quienes permanecen aquí Y depositan su confianza En nosotros Por cercanía Eficacia Profesionalidad Y compromiso Con nuestra tierra No te obligaremos A guardar cola En el exterior Para hacer gestiones No te enviaremos Siempre al cajero Para hacer todas Tus operaciones Con Caja Rural No te comunicarás A través de móvil Ordenador Teleoperadores Impersonales Ni empleados desmotivados No cerramos oficinas En pueblos Y ciudades Caja Rural De Zamora Gente como tú Estás escuchando Vives Radio Vives Radio Estamora Arroba Gmail Punto com Puerto Rico Puerto Rico Me lo regaló Dominicano ya repito Y el caribe Somos tuyos Y esa compara Gozalera Miami me lo confió ¿Y qué me confirmó? Tiene rojo que la bichuela Puerto Rico Me lo regaló Y la famora Me requiere Dominicano ya repito Con México Colombia Venezuela Y el caribe Somos tuyos La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador Pili Rubina Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia Bolivia Vives Radio Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de dos latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confió Y el rojo que la bichuela Puerto Rico Me lo regaló Y la famora Me requiere Dominicano ya repito Con México Colombia Venezuela Y el caribe Somos tuyos Y el caribe Y el caribe Y el caribe Somos tuyos Y el caribe Puerto Rico Me lo regaló Y la tanda La maranguera Con México Y la repito Con México Colombia Y Venezuela Y el caribe Somos tuyos Marquetón Y el caribe Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador El Salvador Se cuela Projeto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y el caribe 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 Somos tuyos Y el caribe Desde el 2015 sabemos lo que nos confirma Miami Lo que Puerto Rico también nos cuenta En fin Con la gozadera 11-20 minutos Vamos a vivir el cine En nada Te quedas Pasadera Vamos Esta es la que hay Uapá Dime los ejes Mopín Venda ahora sí Nadie nos ruega de aquí Ponle ahí Chibu Y el sur Y el miradón y el volcó Mopín Yo te lo dije Una vez se juntaron Alejandro Sanz y Shakira y salió este La Tortura. No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta, y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con dos ojos secos, y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir adónde, ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor, no solo de pan vive el hombre y no me asustan, sigo yo, solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón, dejó que guardas todo, es otro perro con ese vaso y nos vestimos en Dios. Esto es otra vez, esto es otra vez. Esto es otra vez, esto es otra vez. Te puedo pedir que el infierno perdone un rosal, te puedo pedir a los solos que entreguen peras, te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal, y andar arrojando a los cerdos, miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas más en mis promesas, ay, amor, es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor, no solo de pan vive el hombre y no me asustan, sigo yo, solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón, dejó que guardas todo, es otro perro con ese vaso y nos vestimos en Dios. No te bajes, no te bajes, no te bajes, oye negrita, mira, no te rajes, de lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor. Oye, mi negra, no me castigues más, porque allá afuera sin ti no tengo paz, solo de pan vive el hombre y no me asustan, sigo yo, solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Ay, 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 todo lo que he hecho por ti, una tortura salvada y nada da tanto que si así sigues llorando, perdón, ya, ya me voy a llorar por ti. Atención amantes del cine, si buscas la mejor experiencia cinematográfica, no busques más. En Multicines Zamora te sumergirás en un mundo de emociones y aventuras en la gran pantalla. Nuestras salas están equipadas con la última tecnología en proyección y sonido, brindándote una calidad de imagen y audio que te hará sentir parte de la historia. No importa si buscas acción, comedia, drama o películas para toda la familia, en Multicines Zamora tenemos una variada selección de películas que se adaptan a todos los gustos. Tenemos eventos especiales, programamos ópera, ballet, documentales, conciertos, Multicines Zamora, donde cada película se convierte en un recuerdo inolvidable. Compra tus entradas en taquilla o entra en Multicines Zamora.es. Multicines Zamora, Avenida Víctor Gallego 2022. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Zamora, 93.4. 11.25 minutos en directo, Freddy Reilón, buenos días amigo. Hola Patri, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí siempre bien, o sea que me tratáis muy bien y venimos a hablar de cine. De momento es que te estás ganando que te tratemos bien, el día que no pues te trataremos. Bueno, tengo mis días también, o sea que si algún día vengo de menos corte pues hay que perdonarlo. Mira, te conozco hace muchos años, no te he visto enfadado yo a ti en la vida, ahora no te quiero ver, también. Claro, bueno, bueno, tengo mis momentos, como todos. No tengo necesidad de verte. Bueno, vienes con los estrenos como cada semana, lo que podemos ver a partir de mañana en Vive Radio. Somos privilegiados porque nos enteramos antes que nadie. Y cuéntame, empezamos por el color púrpura, porque claro, yo me leí el libro. Claro, bueno, pues el color púrpura que están implicados los mismos, es decir, hay que recordar que el libro de Alice Walker lo adaptó en 1987, Steven Spielberg, que además consiguió 11 nominaciones a los Oscars en su momento y se llevó cero. Pero fue algo, o sea, Spielberg durante mucho tiempo le han estado, bueno, pues la camia, por decirlo de alguna manera, le negaba ese honor de llevárselos a Oscar, el color púrpura, que fue una auténtica maravilla, ¿no? Donde casi todo el mundo descubrió a Goopy Goldberg, donde también Oprah Winfrey, me parece que era... Hacía un cameo. Yo creo que salía ya, tenía un papel y producía, porque ya era... No lo he visto, ¿eh? Ya era, bueno, pues la peli sigue manteniéndose maravillosamente, porque es un clasicazo. Y donde también estaba Quincy Jones, bueno, que era de las pocas veces donde Steven Spielberg ha roto su colaboración con John Williams. John Williams ha dirigido, bueno, ha compuesto, más bien, y dirigido... John Williams es un compositor de cine maravilloso. Claro, pues siempre ha hecho todo con Spielberg, excepto en el color púrpura. Ah. Donde, bueno, pues con Quincy Jones, productor también de la peli, no puede hacer, esto lo tiene que hacer una persona afroamericana, ¿no? Esa la banda sonora y contar la historia. Y diría, bueno, pues ese mismo equipo ha producido esta nueva versión en clave de musical. Es una película musical mucho más colorida, un poco más adaptada, por decirlo de alguna manera, a los tiempos menos dura que fue la anterior, porque el color púrpura, bueno, quien haya leído el libro... ¿Guppie Goldberg tiene Oscar? ¿Guppie Goldberg yo creo que se lo llevó por Ghost? Ah, por Ghost. Me parece que se lo llevó por Ghost. Ah, vale, vale, vale. Como secundaria. Por si esperas, yo creo que no, pero por Ghost me parece que se lo llevó por secundaria. Mira que es buena actriz, Guuppie Goldberg, le tengo perdida la pista. Bueno, es que yo creo que hace mucho, mucho que no hace nada, o por lo menos no... Sí que hace de vez en cuando alguna que otra, bueno, pues aparición pública o tal, pero yo creo que está un poco alejada de... O por lo menos a mí no me ha coincidido. Oye, grandes compositores son Morricone, ¿no? En el Morricone, por supuesto. Simmer, Hans Simmer y John Williams, ¿no? Son los más... Sí, hombre, John Williams hay que decir que es el compositor más nominado en la historia. Yo no sé si tiene 50 y pico nominaciones, o sea, algo alucinante porque además tiene... O sea, este año está nominado por la banda sonora de Indiana Jones, por la nueva. Entonces es un poco como, bueno, John Williams hace lo que sea, lo nominamos. Bueno, ha creado iconos, ya no solo la música de Steven Spielberg, ¿no? Harry Potter, Superman, bueno, es uno de los grandes. Hans Simmer igual, ¿no? Yo creo que esas composiciones, pues, Gladiator, la colaboración con Christopher Nolan, ahora la banda sonora de Dune. Gladiator es que... Morricone, que yo en mi caso... Morricone ya... En mi caso es mi favorito de todos estos, ¿no? Eras una vez en América, Esparta y Cuesta. También es verdad que sobre todo John Williams y Morricone eran compositores... Bueno, era Ennio Morricone, que falleció hace un año o dos, y John Williams es muy prolífico, ¿no? Yo creo que a lo mejor Morricone tiene 500 bandas sonoras, es una cosa de locos. Una maravilla, ¿eh? Y bueno, luego ya sí que hay, pues, Jerry Goldsmith, yo qué sé, te puedo decir, o sea, hay muchos más también. Thomas Newman, bueno, ahí... Yo creo que las bandas sonoras siempre forman parte también de nuestra vida. Y bueno, pues siempre son capaces de adaptarse también a cómo contar esa historia, que luego además tienen esa fuerza, muchas de que sin ver la película nos puede gustar mucho, ¿no? Esa música. Es verdad. Son auténticos maestros. Y hacen mucho para que te guste una peli también, ¿no? Claro, hombre, yo creo que eso es... Y luego, bueno, pues eso, Jerry Goldsmith, John Barry, también era el que hizo Memorias de África, el que hizo Chaplin, el que hizo... Yo creo que hay un gran número de margisa, bueno, al final las grandes películas siempre, casi siempre tienen bandas sonoras. Entonces, bueno, en el caso de... Grandes directores de fotografía y grandes directores musicales. Claro, al final es un... Y bueno, al final, grandes diseñadores de vestuario, ¿no? También, sí, claro. Y de... O sea, al final, la dirección artística, por cómo ocurren pobres criaturas, que cada plano está medido al detalle, todo, ¿no? Ahí, la película cuenta un viaje, ¿no? De Maston, donde va a Lisboa, una Lisboa que no sabemos si es del pasado o si es del futuro, porque es una historia atemporal, donde no nos dicen dónde nos situamos, en qué años, ¿no? Hay momentos en que vemos, pues, cosas volando, entonces hay una Lisboa imaginada, hay un París también, entonces, claro, todo eso es alucinante. ¿Cómo lo pueden llevar a cabo? Bueno, pues, todo un equipo, o sea, para hacer una película, una gran producción, a lo mejor se necesitan 3.000, 4.000 personas directas. Luego ya, bueno, pues, estamos hablando de monstruos de... Sí, muchas veces lo decimos que una película, a lo mejor, que dices, bueno, no se necesita mucha gente, como en la Sociedad de la Nieve. Madre mía, en la Sociedad de la Nieve, ¿cuánta gente está todavía trabajando? Pues me parece que no se han trabajado 800 o 900 personas directamente, más luego, claro, todo lo que llevan, ¿no? El, hay que ir a comprar no sé qué, hay que, tal, catering... Vete a por tabaco, que se me ha acabado todo eso. Claro, todo eso al final es... Entonces, bueno, que hacer, por eso yo muchas veces digo, que yo también a veces cometo el error, y creo que es un error, de juzgar, a veces banalmente, ¿no? Es malísima la película. Bueno, creo que... Y dentro de eso hay mucha... Claro, al final, no creo que nadie quiera hacer una mala película, o una película que no salga del todo redonda. Entonces, sí que es verdad que yo a veces lo digo también, buf, esto es malísimo. Pero hay que también valorar todo el esfuerzo que es sacar adelante una película, y ya no te digo una película que tenga 200 millones de... Bueno, a lo mejor es más fácil sacar una adelante de 200 millones... Que una de menos. Que una independiente, no sé, eso al final... ¿Has visto el color púrpura? No, no he podido verla, no he podido verla. Soy un poco sincero, y como me gusta tanto la de Steven Spielberg... Ya. Me da un poco... Y estás ahí, ¿no? Sí, no sé, y sí que la crítica norteamericana, sobre todo, ha destacado que es una visión muy audaz, muy nueva, donde también sale Halle Bailey, que es la sirenita, donde también sale Taraji P. Henson, y salen, bueno, pues voces norteamericanas muy importantes, pero me da un poquito, no sé, el color púrpura me gusta mucho, o sea, bueno, todo lo que hace, o casi todo lo que hace Steven Spielberg... El color púrpura es muy guay, ¿eh? Me gusta, y es... no sé, le tengo un poco de... Vamos a ver cómo suena. Entre hoy y mañana lo decidiré. Lo decidirás. Pues vamos a ver cómo suena el color púrpura de este 2024. Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Lo que significa que somos... De la realeza. Buenas tardes. Necesito una mujer. Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras! ¡Te escribiré todos los días! Solo si me muero dejaré de escribirte. ¡Oh, señora Sidney! No tiene a nadie por aquí. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería. Así suena el color púrpura contemporáneo, ¿no? Sí. ¿Me estás diciendo que del 87 era la de Stingler? 87. Si no me equivoco, yo creo que es del 87. O sea, que ya han pasado años. Bueno. Sí, o 85 a lo mejor. Me estoy liando ahí. Bueno, de los 80, vaya. Sí, encadenó el color púrpura, el imperio del sol, que es un poco ese, entre comillas, que lo trataban un poco mal a Steven Spielberg hasta que llegó ya a la lista de Stingler, que realmente fue la que le consagra como lo que es. A mí también, bueno, hay gente que dice, bueno, Spielberg. Y digo, joder, si cuestionamos a Steven Spielberg dirigiendo... Hombre, no creo, ¿no? Estamos un poco, ya se nos va. No creo, tío. No, hay que mirar también un poco a toda una carrera y a Spielberg que sigue haciendo las cosas estupendamente, ¿no? La versión nueva... Te gusta más o menos, pero Spielberg... Claro, la nueva versión que hizo él hace dos años de Wild Side Story también es una auténtica, una maravilla. Yo creo que Steven Spielberg al lado de Scorsese seguramente son los señores o directores que más saben de esto, ¿no? Y que han sabido, que beben además de los clásicos de John Ford, o sea, son bibliotecas, nadie sabe más de cine que Scorsese y que Spielberg, o sea... Y después tú. No, ya me gustaría. Y después tú. Pero vamos, estos son muy buenos y una banda sonora maravillosa, eso sí, que eso sí que la he escuchado y la verdad es que es una maravilla. Entonces veremos cómo encaja en la peli. Me estoy viniendo arriba, a lo mejor la veo hoy. Venga, vela, tío, y así me lo cuentas. Claro, luego me dicen, tienes que verlas, si no, no puedes opinar si no las ves. Casi todas, prácticamente. Casi todas, casi todas. O sea, que no nos podemos quejar. Hay una que estrenamos que no voy a ver, ya te lo digo. Bueno, yo hay una de hoy que no voy a ver, eso ya te digo. Vamos a escuchar Ferrari, es la vida de Enzo. Es no la vida total, es una parte, cuando peor lo está pasando la escudería y él, tanto personal como profesionalmente, nos cuenta esa parte de la historia donde al final consigue, bueno, pues forjarse la leyenda. Bueno, pues... Otro de los grandes dirige, ahora contamos. Ahora contamos, así suena Ferrari. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes. Para ganar. Lento. Enzo. Te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O te quedas en la calle. Es como si nos apuntaran a la cabeza. Enzo Ferrari. Bueno, además, bueno, pues a Dan Driver, que yo creo que es uno de los actores ahora más, más prominentes que hay, lo hace todo bien el tío. Y luego está acompañado de Penélope Cruz, que hasta hace muy poquito estaba en Las Quinielas como mejor actriz secundaria. Al final no ha podido colarse. Que seguramente, porque este año no hay mucho nivel desde mi punto de vista en las actrices secundarias, está mejor que muchas de las que hay. Bueno, no muchas, porque son cinco, ¿no? Pero sí que podría haber entrado, que además hace, bueno, pues de mujer italiana, con carácter, ¿no? La mujer de... Le pegas, muy latina. Le pega y, bueno, además hay que recordar que ha trabajado, por ejemplo, en Consejo Castelito, hizo la peli No te muevas, que hacía también de una mujer italiana. Y hace muy poquito hizo La Immensità, también como una mujer italiana. En una peli que desgraciadamente pasó sin pena ni gloria, sobre todo en España. En Italia sí que tuvo bastante éxito, donde además se abordaba el tema un poco de lo que... La que puede ser la ganadora el sábado, 20.000 espacios de abejas, ¿no? Penelope Cruz interpretaba... Quiero... ¿La repondrías 20.000 espacios de abejas? No, no lo sé, porque lleva... Me arrepiento de no ir a verla. Claro, lleva desde mayo, se estrenó en abril del año pasado. Sí, hace un montón. Entonces, claro, ya lleva mucho en plataformas. Depende, si al final se lleva película director, guión... Tiene papeletas. El domingo, el sábado no, porque eso acaba muy tarde, entonces... Pero el domingo ya empezaremos a ver cómo podemos, porque claro, lo decimos siempre, cinco salas, lo que se estrena, lo que hay que reponer... Es que estela, ¿eh? Está complicado. Sí que, si se lleva... A ver, yo creo que el duelo va a ser las abejas contra la sociedad de la nieve. Luego, a ver, la disponibilidad que nos deja la distribuidora. Pues a lo mejor nosotros la queremos poner tres días, la distribuidora nos pide una semana. O sea, que hay veces que no somos solo nosotros, ¿eh? Claro, porque está en plataformas ya. Está en plataformas ya. Ah, entonces igual es más complicado, ¿no? Bueno, no, no más complicado, sino que la distribuidora, nosotros queramos ponerla el fin de semana, o la queramos poner en días alternativos, un martes, un jueves, y nos pida una semana. Una semana. Entonces, claro, ahí se va complicando, porque ya tenemos que esperar a ver cómo va una película, si la podemos mover de horario. No tienes espacio. Que hay ocasiones que nosotros queremos ponerlas, pero... Que no puede ser. Pero la distribuidora no accede a lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, bueno, pues veremos qué ocurre el sábado. Bueno, veremos. Y sacaremos conclusiones. Ahora hablamos de eso, pero vamos a escuchar una que yo sí sé que no voy a ir a ver. Yo tampoco voy a verla. Porque yo me cago. Yo no voy a ir a ver. ¿Me he besado? No te creo. Cuando arreglamos la piscina... Nos dijeron que hacía unos 15 años que no se usaba. Tal vez no les gustarán las piscinas. No es para niños. Es una pena que en radio este tráiler no dice lo que es. Entra en multicinestamora.es. Eso es. Multicinestamora.es. Ahí tienes los tráileres de los estrenos y toda la información, incluso los horarios y demás. Ver el tráiler de la piscina es, por lo menos para mí, terrorífico. Bueno, al final sí que es verdad que siempre se juega un poco con las mismas cartas, por decirlo de alguna manera. A mí esta me parece un cine terror más clásico. O sea, no más clásico, más usado, por decirlo de alguna manera. Son sustos, más bien. Claro, yo creo que al final es la productora Blondhouse, que la verdad es que sacan mucho rendimiento a las producciones que hacen. Five Nights at Freddy's es uno de los éxitos del año pasado, indiscutibles, estaba basado en un videojuego. Y luego han hecho películas como Megan, El hombre invisible. Está James Wan, también detrás de la productora, que es el que ha hecho La Monja o el que hizo... A mí, pelis de terror, este tipo no me gusta. Me parece que al final van un poco a lo fácil. Sí que es verdad que también están enfocadas a un público más adolescente. Y tiene público este tipo de pelis. Tiene público, tiene público. Yo sí que me gusta más, bueno, pues Expediente Warren, por ejemplo, las dos primeras sobre todo, me gustan mucho. Que juegan un poco más con cosas de miedo más clásico, por decirlo de alguna manera. Que es así que las dirige James Wan, que está muy bien. Y recientemente, por ejemplo, Háblame, es una peli que también pusimos en verano, que habla de un terror un poquito más psicológico o Smile. Son pelis que me gustan más. Estas al final, también es verdad que yo creo que van enfocadas a eso. A otro público. Un poquito más fácil, a otro público que busca que todo sea más rápido. Las que yo he citado anteriormente juegan un poquito más con rollo psicológico, yo creo. Con ir contando la historia hasta que llegan al punto álgido. Pero, bueno, no sé, el cine terror sí que es verdad que está teniendo una nueva vida. Sobre todo porque son producciones, entre comillas, baratas. La piscina puede que cueste entre 15 y 20 millones de dólares. Y al final recauda... Calderilla. Para lo que es una producción norteamericana. Y luego, claro, al final recaudan 30, 40 mínimo en Estados Unidos. Si le da por funcionar mucho más, se pueden ir a los 80. Y a partir de ahí, bueno, pues le queda todo un mercado internacional. Y luego que se venden muy bien para video en demanda, teles y esas cosas. Entonces, bueno, aquí poco más podemos decir. Porque es bueno, por los amantes del terror, se pueden dar un buen chapuzón. Que no me aguanto hacer el chiste. ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! Un chapuzón. Oye, que tenemos unos minutos. Te quiero preguntar. Mejor película, Cerrar los ojos, Saben aquel, 20.000 especies, La sociedad de la nieve, Un amor. ¿Tú qué dices? Yo creo que va a ganar 20.000 especies de abejas. 20.000. Este sábado en Valladolid son los Goya. Eso es. Y me he informado. Dígame. Hay que ir con Smoking. ¿Vas a ir o qué? No, no, no. Ay, me encantaría que fueras para que nos contaras. No, no voy. Yo quiero ir alguna vez a alguna cosa de estas. Entonces, Smoking o traje oscuro. O sea, traje de gala. Vale. Me he informado, ¿eh? Bien. Actor revelación. Julio Juchen, Matías Recalt, Brian Eitor, La Dani, Omar Banana. Pues yo creo que ganará... Ah, La Dani, ya sé quién es La Dani. Ganará Matías Recalt, yo creo. Matías Recalt, por favor. O puede ser que se lo den a Brian Eitor, que hay que decir que es el... Campeones. El de Campeones es el que luego hay un documental, que es La vida de Brian Eitor, que es el chico que no sé exactamente cuál es la enfermedad que tiene, que está en silla de ruedas y no puede moverse. No sé ahora mismo el tipo de enfermedad que es. Entonces, bueno, él lo hace de las silla de ruedas. Entonces, puede ser que sea un momento también emotivo a la hora de que se premie y que suba. Bueno, además, el tío es muy inteligente. O sea, está postrado. No me acuerdo exactamente la enfermedad que tiene. Es algo degenerativo en el que solo puede... ¿No era el de Ela, el chico que tiene Ela? No, no, Ela no es. No es Ela. Vale. Entonces, también puede ser. Yo creo que es Matías Recalt o Brian Eitor. Me mando ahí. Uno de los dos. Actriz Revelación. A ver si ganas, eh. Nunca suelo ganar, ya te lo digo. No doy ni una. Pues hijo, con lo que tú sabes. Pues una cosa... Janet, Actriz Revelación. Janet Novás, Shinji Ye, que tiene dos. Por acá. Ah, no. Chinas tiene dos. Por Chinas, sí. Shinji Ye y Yeguji. Claudia Malajelada y Sara Becker por la contadora de películas. No tengo ni idea. Aquí ni idea, ¿no? Ni idea. Ni idea. Además, la contadora de películas no he podido verla y Chinas tampoco. Película europea, Anatomía de una caída, Las ocho montañas, Safe Place, La sala de profesores o After Sun. Anatomía, ¿no? Creo que va a ganar Anatomía de una caída, pero ojo con After Sun. Ojo, ¿no? Sí, pero yo creo que va a ganar Anatomía de una caída. Bueno, no quiero ir a la... queremos ir a lo importante con el cortometraje. Actriz de reparto. Vamos allá. Ana Gabarain por 20.000 especies. Itziar Lascano por 20.000 especies. Ana Torrent por cerrar los ojos. Clara Segura por criatura. Luisa Gabasa por el maestro que prometió el mar. Pues puede ganar Clara Segura por criatura, que es una de las pelis más que se han llevado los gaudíos. Es una peli muy arriesgada y se puede premiar. Si no, yo creo que Ana Gabarain también puede llevárselo porque está estupenda. Entre esas dos. Si tengo que decir una, diría la de criatura. Actor de reparto. Juan Carlos Bellido por bajoterapia. Alex Brandemul por criatura. José Coronado por cerrar los ojos. Marcello Rubio por 20.000 especies. O Hugo Silva por un amor. Pues ahí estoy... fíjate que creo que se lo van a dar a Hugo Silva. ¿Se lo van a dar a Hugo Silva? Es su primer Goya. Yo creo que sí, que no tiene... Nominación creo que alguna ha tenido, pero... Está muy bien en un amor y... Bueno... Es un papel que se aleja un poco. O... yo creo que sí, que apostaría por Hugo Silva. Venga. Pues vamos a por los directs. Elena Martín por criatura. David Trueba por saben aquel. Juan Antonio Bayona por la suciedad de la nieve. Isabel Goichet por un amor. O Víctor Erize por cerrar los ojos. Aquí tienes dudas. Aquí... Y no está... Ah, claro, a lo mejor está como Nobel, ¿no? La de 20.000 especies. Sí, aquí no está. Claro. David Trueba está por saben aquel que yo tampoco lo sabía. Claro, sí. Y pues aquí está complicado... Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque... Si le vuelven a dar el Goya Bayona, será la cuarta vez... Que lleva el Goya al mejor director, pero que a lo mejor no se lleva a la mejor película. Que es un poco incongruente. Porque ya tiene tres Goyas como mejor director, pero nunca como mejor película. Pero no... Él quiere llevarse mejor peli, claro. Claro. Es un poco, además, otra vez mejor director y no es la mejor película. Es un poco extraño. Es extraño. Entonces, yo creo que ahí dependerá de que sea la mejor película. También, premiar a Víctor Erice, que vuelve al cine después de 50 años, tiene mucho peso. Y a ti te gusta mucho. A la hora de... Entonces, cerrar los ojos es la gran tapada, también. Que pueden decir, mira, has vuelto después de 50 años y has hecho... Además, es una película que habla del cine y del homenaje al cine, de lo que se ha perdido en una sala, de la memoria. Entonces, estoy ahí... Yo creo que aquí puede ser Víctor Erice. Me decantaría por Víctor Erice. Venga, actor, protagonista. Alberto Amán, por la llegada. Manolo Solo, por cerrar los ojos. Hobbit, Keutscherian, por un amor. David Verdaguer, por Saben Aquel. O Enric Auker, por el maestro que prometió el mar. Pues yo creo que aquí, que es la tendencia que está en todos los premios, lo llevará David Verdaguer. David Verdaguer, ¿no? Por hacer a Eugenio. Están ahí en las quinielas todas, ¿no? Sí. Yo... A mí me gusta mucho el de Un Amor, Hobbit. Y luego Enric Auker. Aquí sí que está complicada la cosa. Son todos... ¿Quién dijiste que los otros dos? Porque Enric Auker, por el maestro que prometió el mar, también está fantástico. Es que como estoy buscando. Enric Auker, por el maestro. David Verdaguer, por Saben Aquel. Hobbit, Keutscherian. Keutscherian, o como se diga. Es que se llama amor. Manolo Solo, por cerrar los ojos. Y Alberto Amán. Claro. No, yo creo que está entre los tres primeros que hemos dicho. Entre los tres. Pues vamos a por la actriz protagonista. Carolina Yuste, por Saben Aquel. María Vázquez, por Matria. Malena Alterio, que nadie duerma. Laia Costa, por un amor. O Patricia López, por 20.000 especies. Pues aquí puede ser que sea una de las, entre comillas, la sorpresa Malena Alterio. Malena Alterio, por que nadie duerma. Que está fenomenal ella en la peli. Una peli que tuvo muy poca repercusión, desgraciadamente. Sí. Pero lo que pasa es que ella tiene un Goya. Patricia López, Arnaiz, está también fantásticamente en mis especies de abejas. Entonces, yo dudo entre esas dos. Ahí tendría que... Claro, si la noche se va por las abejas, seguramente Patricia se lo lleve. Entonces, bueno, o a lo mejor quien han querido repartir a la hora de la votación. No sé. Yo ahí, Patricia o Malena Alterio. Supongo que la darán en directo por Radio Televisión Española o alguna cosa, ¿no? Así que nos enteraremos. El jueves que viene... Está alfombra roja a las nueve, me parece. A las nueve, vale. Sí que ha habido posibilidad de proyectarla. Al final me parece que no se ha animado casi ningún cine. Televisión Española quería, vamos, y la Academia de Cine, que algún cine se animara a proyectarlo. Pero claro, al final también es verdad que cuesta un poco. Un sábado por la noche la gente dice, el domingo lo veo. No, no, yo creo que al final la gente se queda... Además, bueno, las noches ya hemos contado que a la gente le cuesta salir, por lo menos al cine o tal. Entonces, bueno, pues al final te quedas en... Yo sí que preveo una gala movidita. Bueno, ¿reivindicativa hablas? Muy reivindicativa va a ser y... Valladolid, es un sitio complicado para reivindicar ciertas cosas. Y que ya medio declara un poco que van a ser tanto los Javis, que son los con Ana Belén... Con Ana Belén. Pero va a haber... Qué mezcla de presentación, ¿no? Va a haber movida y luego no sé cuánto durará, porque me parece que toca... La tendencia política de los presentadores, quiero decirte, creo yo que... Claro, va a haber... Y luego a ver lo que dura, porque no sé si... He visto el otro día, tocan 8 o 10... No sé, va Rosalía, va no sé quién, va no sé... Bueno, entonces 5 horas. 8 o 10, entonces a lo mejor... Uf... No sé, tiene pinta de... Bueno, bueno, bueno. De que va a haber... Va a haber... O sea, que se va a hablar de la gala, o sea que... Vale, pues tú y yo hablaremos el próximo jueves, ¿vale? Y también nos traes los estrenos de la próxima semana. Sí, lo único que se adelantan los estrenos al miércoles. No sabemos muy bien por qué, porque es el Día de los Enamorados, el miércoles, pero que es la primera vez que yo veo que se adelantan porque sea el Día de los Enamorados, cuando además no hay tampoco excesivamente películas que sean muy de enamorados, ¿no? Ya. Entonces, bueno, contaremos el jueves lo que tenemos el miércoles. Lo del día anterior. Eso es. Oye, millones de gracias como siempre, amigo Freddy. Gracias a Múltiples Tamo por tener su espacio aquí y nos vemos la... Nos escuchamos la próxima semana. Aquí estaremos. Chao. Múltiples Tamo por tener su espacio aquí. 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 Llegan los Goya 2024. Aterrizan en Valladolid este sábado. El próximo jueves en Vive el Cine. Comentaremos absolutamente todo. Ahí quedan los estrenos para mañana, acércate a Monticinas Tamora en Avenida Víctor Gallego 2022 Hay mucha actividad este fin de semana Hay flamenco en el teatro principal, hay actuaciones, hay murgas, empiezan los carnavales Conciertos en la cueva y en el Avalón Con el permiso del señor Michael Jackson y su thriller Ahí viene A mí de pequeña me daba miedo este vídeo Mira que este videoclip es una locura de maravilloso y ya me he dado cuenta de mayor, claro Pero a mí me daba miedo de pequeña Thriller de Michael Jackson, 5 para las 12, momento de despedirte, de agradecerte que estés al otro lado De que si te has perdido algo nos busques en nuestros podcast Mañana 8 en punto, aquí estaremos, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!